¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición especial de Ciudad por Ciudad. Ustedes saben que nosotros recorremos la provincia durante todos los fines de semana para poder mostrarles distintas actividades en lo que respecta a la producción, la industria, el turismo, la cultura y que mucho tiene que ver con gestiones de gobierno, tanto provincial como comunales y en conjunto para el mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros. Y en muchas oportunidades lo nombran o hablan el agradecimiento que hace la gente cuando recibe un bien de capital, el historiador cuando encuentra un lugar dentro de un museo para poder contar parte de su historia y hoy tenemos la oportunidad desde Bellavista y en Ñan de Cable, a quienes agradecemos un montón, de recibir al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ¿qué tal Virginia? Bueno, buenas noches, un gusto poder estar en tu programa y poder compartir un poco la agenda el día de hoy, que te vi que estuvimos un poco mostrando lo que hacemos en cada una de las giras y realmente te agradezco mucho por eso. No, nosotros por ser parte también desde esta visita de Bellavista y hay dos de las acciones dentro de todo lo que te vimos hacer y de lo que hablaste en la jornada de hoy que nos parecen siempre muy importantes en el eje de la gestión, pudimos verlo. Por un lado, el acompañamiento a los productores. Incluso decías una frase que me llamó mucho la atención, somos el campo y cómo una ciudad funciona y quienes los capitalinos estamos un poquito más alejados del campo teniendo la conciencia de ese vínculo con el campo. Y el otro es la educación. Pero arranquemos por la producción. Bueno, Corrientes tiene un gran potencial productivo y motoriza la economía. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas las cadenas productivas que tenemos, la forestación, lo que nosotros hablamos de la plantación bajo cobertura, morrón, pimiento, tomate, arándanos, miel, ganadería, digamos, tenemos una producción enorme. Entonces, la economía se mueve fundamentalmente del campo. Por supuesto que nosotros desde las ciudades tratamos de industrializar esos productos para que no se vayan crudos, agregarle valor y que generen trabajo. Entonces, es como nosotros decir, bueno, cuidemos a nuestro campo, cuidemos a nuestros productores que son parte de nuestra economía. Entonces, es más que decir nosotros apoyamos al campo, nosotros somos el campo, ¿no? Internalizarlo como es de uno. Hubo una inauguración de Ripio. ¿Cuáles son las otras obras fundamentales que vas teniendo en agenda relacionadas con el campo? Bueno, ahí tenemos también lo que es electrificación rural, que es fundamental. Que hoy la gente termina migrando hacia la ciudad porque no tiene posibilidades. Si vos no tenés posibilidades de trasladarte, no tenés posibilidades de tener luz o un aire acondicionado o tener un celular para conectarte o que puedas ir a una escuela rural y que puedas tener conectividad, como veíamos hoy en el Jardín de Infantes, que es el mismo Jardín de Infantes que se inaugura y que se invierte en Nación-Provincia y que vos puedas tener en el medio del campo una infraestructura que realmente es buena, con un estímulo de una computadora con las tabis o una tablita que los chicos comiencen a relacionarse y a empaparse con la tecnología y en la secundaria que podamos tener un programa de incluir futuro, como lo viste hoy, y que cada chico pueda llegar a tener su computadora y acceso a una plataforma educativa y contenido educativo que le sirva como material de estudio. La verdad que eso creo que va a transformar hacia adelante Corrientes. Cuando hablamos de turismo, nosotros recorremos mucho, vamos permanentemente a los esteros de Iberá, bueno, aquí en Bellavista el trabajo hace años con Toropico en las playas, ni hablar de la pesca deportiva con devolución en toda la provincia, es para nosotros como programa siempre un eje para compartir y cuando hablamos de producción no podemos dejar de hablar del turismo, que justamente es una industria sin chimenea que para Corrientes cada vez es más importante. Bueno, es importante Bellavista, yo analizo siempre lo que es toda la zona productiva, Bellavista tiene todo, tiene industria, tiene turismo, tiene campo, tiene producción, tiene realmente... Tiene cultura, cuánto chico, cuánta calidad. La verdad es que Bellavista es una de las grandes potencias que tiene Corrientes y que realmente mueve mucho a la economía. Y esta economía que a nivel provincial tiene estos ejes que le generan mucho crecimiento y que se sustenta, lo decías recién, desde los más jóvenes. El caso de la educación, la inclusión con la conectividad, es también algo importante que hoy lo pudimos ver y lo vemos en cada una de las inauguraciones de nuevos colegios o de refacciones educativas y ese presente futuro es importante para ustedes. Mirá, nunca se trabajó tanto en los contenidos educativos, porque entrar a una computadora, bueno, yo siempre digo en los discursos, que hago entre los chicos, una computadora puede comprar cualquiera, te vas, compras la computadora y la tenés. Pero el trabajo del contenido audiovisual que tenemos, de por ejemplo, que uno de los chicos pueda conocer, estando en Bellavista pueda conocer un club de salada o pueda conocer un club de Ituzengó, de libres, o ver los cesteros. Exactamente, Eduplay y Corrientes Play, que es accesible fuera de los contenidos y que todo el mundo pueda mirar qué están aprendiendo nuestros hijos, nuestra cultura, nuestra historia, qué pasó en Caguazú, o quién fue Pedro Ferré. Si nosotros no revalorizamos lo que es nuestra historia, nadie va a venir a enseñarnos, entonces que nosotros generemos ese propio contenido, que sea nuestro, que lo cuenten nuestros profesores, nuestros maestros, que esté actuado con nuestros niños, con nuestros alumnos, realmente es importante que nosotros tengamos ese contenido el primer año, el segundo año ya prácticamente completo, que avancemos a tercero, cuarto y quinto, de manera que si nosotros algún día necesitemos o no podamos ir al colegio, que nosotros podamos tener todo el contenido desarrollado y que eso pueda ser dinámico y cada vez que pueda ser mejorado, realmente es una revolución en materia educativa que le tenemos que dar. Por supuesto, me gustaría tener mucho más recursos y que nos permitan tener los dólares y comprar todas las computadoras, todas juntas, pero bueno, sabemos el difícil momento que tiene la Argentina, es decir que estamos comprando este año, vamos a comprar 20.000 computadoras más, ya llegamos entregadas como programa provincial cerca de 45.000 computadoras, entre las que compramos y las que estamos teniendo ahora ya, espero recibir en poco tiempo más, y todo lo que hoy están en segundo año ya tienen su computadora, ahora comenzamos nuevamente con primer año, y vamos a tratar de acelerar para que todos los chicos puedan tener su computadora en la secundaria y después, bueno, comenzar con primaria y comenzar a agrandar este proceso que tiene que ser una revolución. Pero te vuelvo a reiterar, la revolución educativa se produce por la generación del contenido que está hoy desordenado en las redes y que nosotros hoy lo estamos compilando para que el alumno, aparte de lo que nosotros damos como educación básica, también le generemos otra forma de estudiar y eso va a ser realmente revolucionario. Y eso no vence, eso no se pierde, eso nadie te lo roba. No, y se renueva, porque lo que podés tener de contenido audiovisual es fantástico y las posibilidades que te da la tecnología es única. Como veíamos en las imágenes, en esta visita del gobernador de la provincia a la localidad de Bellavista, realizaron inauguración de obras significativas que están realizando en este trabajo en equipo junto con el municipio de Bellavista. Por eso, es una muy linda oportunidad para poder conversar con Noelia, intendente de la localidad, que veíamos en las imágenes con un trabajo muy activo. Noe, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias a vos, Virginia, por venir. Noe, con confianza. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, para nosotros realmente es admirable el trabajo que estás haciendo como mujer dentro de la política y como podíamos ver allí, con resultados, a pesar del poco tiempo de gestión que recién ustedes arrancan con la MUNI. Sí, bueno, nosotros somos gestión desde el 10 de diciembre, digamos, y la idea era poder cumplir con muchos de los compromisos que también habíamos hecho anteriormente y que me parece que de eso se trata, sumado a que Bellavista es de por sí una ciudad sumamente exigente. El ciudadano bellavistense es un ciudadano que exige y exige y está muy bien que así sea porque eso nos permite también crecer como ciudad permanentemente en estos últimos años y tiene que ver justamente con esto, con la presión que siempre hay en la dirigencia y en los que están en cargos o en función pública de innovar, de realizar permanentemente acciones, de ejecutar obras, de también trabajar lo social, lo productivo. Tenemos tres convenios firmados con el gobierno provincial que lo hicimos el 3 de junio cuando el gobernador nos visitó en nuestro aniversario de la ciudad. Un convenio tiene que ver con veredas para poder hacer todos los accesos por vereda hacia la costanera que hoy no tenemos, acá en la calle Santa Fe, en la calle Buenos Aires y calle Avenida Canales. Tenemos un convenio para la construcción de un parque acuático en el complejo polideportivo y un convenio de refacción integral del Parque Cruz de los Milagros. Así que bueno, ya nos hicieron un desembolso de uno de esos convenios, así que estamos ahí analizando con el equipo técnico si llegamos con los tiempos, queríamos tener algo más para el verano, creemos que el parque acuático va a ser difícil que podamos llegar para hacer lo que realmente queremos, que es algo lindo. Así que bueno, vamos a ver si o apostamos todas las fichas a la playa otra vez este año la dotamos de más recursos, de más servicios y comenzamos a trabajar en el parque de llena a partir del año que viene para hacer algo con más tiempo y que salga mejor. Noelia, gracias por recibirnos en el día de hoy. Además la gente va a seguir viendo en ciudad por ciudad mucho contenido que tenemos de la localidad de Bella Vista con todas las acciones en las áreas productivas, turísticas, industriales, porque hay mucho por conocer de esta localidad tan rica en estos aspectos. Así que nosotros felicitarte por esta gestión y obviamente ofrecerte también las cámaras siempre para poder mostrarle a la gente. Creo que desde el Estado es una función responsable dar cuentas de lo que uno hace ante la responsabilidad que le da la gente con la confianza. Así que muchas gracias. Gracias a vos Virginia. Gracias. 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 Gracias.